Le sacamos el relleno Lo enjuagamos ¿Limoncito? Ya, aquí ¿Listo? Sí Espérame, no cortes ¿Dónde quedó el otro limón? No lo vieron Había otro limón aparte de este Eran tres No, graba la opción No me grabes a mí A mí ya me grabaste Esto es un pedo Me cae ¿Se ve bien fácil? Se ve bien perro, fácil Dale ¿Una, dos? Sí, sí, yo lo conocía Esprimimos 30,000 gotas de limón ¿Sí se está viendo los limones y mis manos? Sí Ah, o nada más ahí Espérate otra vez Dale Otra 50,000 gotitas Vale, listo ¿Listo? Cita Ya, corta ¿Machacamos? Machacamos Perfecta Ya no que no salga yo Dale, dale Ok, ya Probamos Mamalón, mamalón Otra vez Otra vez probamos Ya, corta Ya, corta Ya, corta Ya, corta Mmm Mmm Ay, molina